Me visto más verde porque se nota y se nota bien en la moda más sustentable en el uso de fibras orgánicas producidas libre de pesticidas y agroquintos y en la reducción de residuos usando materialidades recicladas porque es mucho más que una marca en la ropa La moda más verde se nota y se usa Viste más verde que ayer Encuentra todos nuestros productos más sustentables en Tiendas Falabella y falabella.com